Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les quiero compartir un maquillaje que recree con dos paletas de sombras económicas que tengo a la mano y es la paleta de Cocoa Blend y una de Beauty Creation que se llama Barely Night Hot en KDOM SONG. Barely Night Hot en KDOM SONG, Barely Night Hot en KDOM SONG, Barely Night Hot en KDOM SONG. Es raro pero a la vez maravilloso. El labial rojo siempre es un color que a todas nos viene bien. Así es que chicas, antes de comenzar con este video, por favor las invito a suscribirse a mi cuenta secundaria de Evelyn Vlogs, a mi cuenta de Instagram, arroba linares, makeos25. Muchas gracias a todas las hermosas que me están siguiendo por allá y a mi nueva página de Facebook, que la tengo un poquito abandonada, perdón, pero sí es un poquito complicado el asunto. Y ahora sí chicas, si quieren ver cómo realicé yo este maquillaje, las invito a continuar viendo este video. Lo primero que voy a estar colocando es un poquito de primer. Voy a colocar este de Revlon, el Rose Gold. Ustedes saben que es el que utilizo en la mayoría de los videos de maquillaje. Cuando he colocado este producto, lo que voy a hacer es colocarlo muy bien en la zona T de mi cara y el saborante lo voy a esparcir bien en todo mi rostro. Huele muy rico este Probe. Voy a utilizar una base de maquillaje y la base de maquillaje que voy a utilizar en esta ocasión es la de Infalible. Esta base me encanta porque es una base muy ligera, aguantable prácticamente en el día. Tomo un poquito de esta base y la voy a colocar primero con mi dedito en mi cara. Una vez colocado ya eso, prácticamente comienzo a difuminar con un quesito. A mí me gusta colocar mis bases con los quesitos. Antes lo hacía con la Body Blender, pero ahora no me gusta. Me gusta hacerlo con el quesito. Siento que se esparce mejor la base y se coloca más fácil. Voy a utilizar este corrector de Mary Kay. Ok, tomamos solamente un poquito, ya que este corrector prácticamente es súper espeso y lo voy a colocar puntitos debajo de mi ojera. Y iluminamos con un quesito. Voy a dejar tantito mi corrector. Hay que pasen unos segundos antes de sellarlo. Primero me quiero arreglar los ojos. Voy a colocar este corrector de Bisú. El tono es el número uno y es un blanco, es un white. Y lo voy a colocar en toda la zona de mi párpado. Siempre que quieres que una sombra te quede del color que es, coloca correctores blancos. Iluminamos perfectamente este tono. Lo primero que vamos a hacer es tomar un marrón. Yo estoy tomando este marrón clarito. Y jalando el tono hacia nuestro lagrimal. Pero no hasta el lagrimal específicamente. Solamente hacia la mitad entre nuestro párpado y nuestro lagrimal. Así como lo estoy haciendo yo en la imagen. Sin subir arriba el color. Lo tratamos solamente de mantener en esta zona. Esta zona de aquí la vamos a respetar. Y solamente vamos a colocar nuestra sombrita en esta zona. Ahorita ustedes van a ver bien por qué. Antes de colocar esta sombra chicas vamos a colocar nuestro segundo tono de transición. Y el segundo tono de transición que voy a utilizar es un marrón más oscuro que el primero. A ver chicas que ya tenemos difuminado así los dos tonos que he aplicado. Ahora voy a aplicar un tono de esta paleta que me gusta mucho de Toss Faze. Es como un rosadita, un tono satinado. Coloco así un poquito de este producto y voy jalando súper sutil, súper liviana mi mano. Y nada, así mis sombras voy a tomar un poco del marrón claro y el marrón oscuro. Y lo voy a colocar aquí debajo de mis pestañas. Y al mismo tiempo que estamos aplicando ese tono lo estamos difuminando. Después que ya coloqué pestañas postizas, ahora voy a hacer un delineado blanco en la línea del agua de abajo. Y en la parte de arriba coloqué delineador de color negro. Vamos a delinear aquí. Voy a sellar todo el maquillaje. Recuerden que ya traigo base de maquillaje y corrector. Y el polvo translúcido que voy a utilizar es este de Mary Kay. Lo que hago primero es sellar bien todo mi maquillaje. Una vez que ya sellé el producto, ahora voy a hacer un horneado en la zona de mis ojeras. Vamos a colocar ahí más polvo. Un poquito en la zona de la barbilla. Y en la zona de la frente. Ya que ya pasaron aproximadamente unos 2-3 minutitos. Voy a retirar todo el polvo que haya colocado. Ahora sí hermosas, vamos a colocar un poquito de blush. Y yo voy a utilizar este de Bisú. Esto no es trambuesa. Y voy a aplicar un poquito de ese bronceador. Digo blush. Voy a aplicar un poquito de ese blush. Pasaron un poquito, solamente pasen sus manos. Y con eso quitar un poquito del exceso de producto que nos hayamos pasado. A aplicarles un poquito de iluminador. Y el iluminador es el número 2 de Bisú. Me queda muy poquito de ese producto. Como pueden ver ustedes ahí en la imagen. Con una brochita en forma de globito. Voy a tomar un poquito de ese producto. Quitamos el exceso. Y voy a colocar aquí en la zona de mis pómulos. Voy a quitar un poquito más de exceso. Voy a colocar un poquito el arco de cupido de mis labios. Lo primero que voy a utilizar para este maquillaje es el número 630. Un Red Revolution. Y es un rojo súper bonito. Una vez que ya coloqué el labial para darle más forma y perfilar mis labios. Voy a tomar esta brochita de aquí y le voy a dar la forma a mis labios. Pues este es ya todo el video. Espero realmente que les haya gustado demasiado. Si es así por favor no se les olvide compartir este video. Regalarme su like y comentar. Recuerden chicas que yo estoy pendiente de los comentarios de ustedes. Las ando leyendo. Les mando demasiados besos. Cuídense mucho. Y nos vemos muy pronto en un próximo video.